Y bueno, venimos a presentar, junto con el Comité de Empresa de la Empresa Municipal, el nuevo convenio, un segundo convenio que firmamos en estos cuatro años de legislatura, donde yo creo que demuestra un poco más las magníficas relaciones que ha habido siempre entre la dirección de la empresa y el Comité de Empresa, que es el representante de todos los trabajadores. Todos sabemos que el último convenio terminó en diciembre de 2018, llevamos varios meses trabajando, estábamos a la espera de la sentencia de la encomienda y bueno, yo creo que en un corto plazo hemos llegado a un acuerdo muy bueno para los trabajadores, donde yo creo que sobre todo hemos mejorado en la situación social, mejorando la conciliación familiar, la flexibilidad horaria de los trabajadores de la empresa, donde hemos recuperado ayudas para trabajadores que tienen familiares con discapacidad, recuperando algunos artículos que se habían quitado en convenios anteriores y creíamos que era de justicia que se recuperara en este. Hemos aumentado también los sistemas de protección, de prevención de riesgos laborales, están por encima de los mínimos exigidos por la ley. La verdad es que es un convenio que empieza desde enero de 2019 hasta diciembre de 2021, lo cual yo creo que va a garantizar una estabilidad laboral para todos los trabajadores de la empresa en estos próximos tres años. Yo creo que lo mejor que podemos hablar de este convenio, una de las cosas, de los puntos más importantes, que ya nos diferenciamos, como veníamos haciendo en el otro convenio, que yo creo que estos cuatro años era el recurrente de todas las partes, de diferentes trabajadores dentro de la empresa, entre los trabajadores de envisa y los trabajadores de la encomienda. Aquí ya hablamos nada más que de trabajadores de envisa, de la empresa municipal, yo creo que es una apuesta más de la empresa municipal por la seguridad jurídica y laboral de todos y cada uno de nuestros trabajadores. Y también un convenio, como no, como no puede ser de otra manera, pues ajustándonos a la ley de presupuestos generales del Estado, pues ajustando esas tablas salariales y los pluses correspondientes que establece la ley. Así que agradecer sobre todo al comité de empresas, en representación de los trabajadores, por ese enorme trabajo y que hayan facilitado de alguna manera que nos pongamos de acuerdo en tan corto periodo de tiempo. Gracias.